Los Varnas. Los cuatro Varnas son el guía, el líder, el creador y el artesano. Estas etiquetas no están directamente relacionadas con un empleo o actividad concretos. Si determinadas actividades nos proporcionan placer porque satisfacen nuestro Dharma, un guía, como verás en la página 157, está obligado a aprender y a compartir conocimientos. Podría ser maestro o escritor. A un líder le gusta influir y proveer, pero eso no significa que tenga que ser consejero, delegado de una empresa o teniente. Podría ser director del colegio o gerente de tienda. A un creador le gusta proporcionar cosas. Quizá una empresa emergente o una asociación de vecinos. A un artesano le agrada ver cómo se crean las cosas de forma tangible. Podríamos estar hablando de un programador o de una enfermera. Recuerda, los Gunas, Tamas, Rajas y Sattva. Para cada Varnas voy a describir el comportamiento que le corresponde según las modalidades de Gunas. Aspiramos al Sattva a través de liberarnos de la ignorancia, de la entrega a nuestra pasión y del servicio bondadoso. Cuanto más tiempo pasamos en el Sattva, más eficaces y realizados nos volvemos. Creadores Originalmente, comerciantes, empresarios. Actualmente, vendedores, dependientes, animadores, productores, emprendedores, CEO. O, aptitudes, poner ideas en común, crear redes de contactos, innovar. Propician cosas, saben convencerse a sí mismos y a los demás de cualquier cosa. Se les da muy bien las ventas, la negociación y la persuasión. Les motiva mucho el dinero, el placer y el éxito. Son muy trabajadores y determinados. Destacan en el trueque, el comercio y la banca. No paran quietos. Trabajan mucho y viven intensamente. Modalidad de Ignorancia Se corrompen y venden cosas sin valor. Mienten, engañan y roban para vender algo. El fracaso los hunde. Se agotan, se deprimen, se ponen de mal humor con el exceso de trabajo. Modalidad de Impulso Les motiva el estatus. Dinámicos, carismáticos y cautivadores. Tenaces, orientados a los objetivos incansables. Modalidad de Bondad Usan el dinero para el bien común. Crean productos e ideas que generan dinero, pero que también sirven a los demás. Proporcionan empleos y oportunidades a otros. Artesanos Originalmente, artistas, músicos, creativos, escritores. Actualmente, trabajadores sociales, psicólogos, médicos, enfermeros, directores ejecutivos, jefes de recursos humanos, artistas, músicos, ingenieros, programadores, carpinteros, cocineros. Aptitudes Inventar Apoyar Implementar Modalidad de Ignorancia Les deprime el fracaso. Se sienten atrapados e indignos. Padecen ansiedad. Modalidad de Impulso Investigan y experimentan con ideas nuevas. Compaginan demasiadas cosas al mismo tiempo. Pierden de vista la experiencia y el cuidado. Se centran más en el dinero y los resultados. Modalidad de Bondad Les motiva la estabilidad y la seguridad. Suelen estar contentos y satisfechos con su situación actual. Eligen metas que valga la pena perseguir. Trabajan mucho, pero siempre mantienen el equilibrio con los compromisos familiares. Son las mejores personas de confianza. Encabezan las reuniones de equipo. Apoyan a quienes lo necesitan. Están muy cualificados para las profesiones manuales. Conexiones Los artesanos y los creadores se complementan. Los artesanos hacen que los creadores se centren en el detalle, la calidad, el agradecimiento y la satisfacción. Los creadores ayudan a los artesanos a ser más ambiciosos y orientarse más a los objetivos. Guías Originalmente, maestros, guías, gurús, instructores y mentores. Aptitudes Aprender, estudiar, compartir conocimientos y sabiduría. Son instructores y mentores independientemente del papel que desempeñen. Quieren sacar lo mejor de la gente que los rodea. Valoran los conocimientos y la sabiduría más que la fama, el poder, el dinero y la seguridad. Les gusta tener espacio y tiempo para reflexionar y aprender. Quieren ayudar a la gente a dar sentido, plenitud y propósito a su vida. Les gusta trabajar solos. Disfrutan de la actividad intelectual en su tiempo libre de leer, debatir y hablar. Modalidad de indonancia No predican con el ejemplo. No son modélicos. Tienen problemas con la implementación. Modalidad de impulso Les gusta debatir y echar por tierra los argumentos de los demás. Utilizan el conocimiento para conseguir fuerza y poder. Tienen curiosidad intelectual. Modalidad de bondad Utilizan el conocimiento para ayudar a la gente a hallar su propósito. Aspiran a conocerse mejor para dar más. Son conscientes de que el conocimiento no es exclusivo de ellos, sino que están aquí para servir. Líderes Originalmente reyes, guerreros. Actualmente militares, jueces, cuerpos de seguridad, políticos, aptitudes, gobernar, motivar, atraer a los demás. Líderes natos de personas, movimientos, grupos y familias. Les guían el valor, la fuerza y la determinación. Protegen a los menos privilegiados. Les motivan morales y valores más elevados y pretenden imponerlos en todo el mundo. Proporcionan estructuras y marcos para ayudar a la gente a progresar. Les gusta trabajar en equipo. Son expertos en organizarse, concentrarse y dedicarse a una misión. Modalidad de ignorancia Renuncian al cambio debido a la corrupción y a la hipocresía. Desarrollan un punto de vista negativo y pesimista. Pierden el sentido de la moral por su sed de poder. Modalidad de impulso Crean estructuras y marcos por la fama y el dinero, no por su sentido. Usan su talento en beneficio propio, no para la humanidad. Se centran en sus propios objetivos a corto plazo. Modalidad de bondad Luchan por morales, éticas y valores más elevados. Estimulan a las personas para que trabajen juntas. Crean objetivos a largo plazo para apoyar a la sociedad. Conexiones Los guías y los líderes se complementan. Los guías proporcionan sabiduría a los líderes. Los líderes aportan estructuras a los guías. La finalidad de los VARNAS es ayudarte a entender a ti mismo para poder concentrarte en tus aptitudes e inclinaciones más desarrolladas. Tener conciencia de ti mismo te proporciona más concentración. Al considerar mis tendencias de guía, me doy cuenta que tengo éxito cuando me centro en la estrategia. A los creadores y a los artesanos se les da mejor la implementación, de modo que me he rodeado de gente que pueda ayudarme en ese ámbito. Un músico puede ser un artesano, motivado por la seguridad. Para tener éxito, quizá necesite rodearse de estrategas. Invierte en tus puntos fuertes y rodeate de personas que puedan compensar tus carencias. Cuando conoces tu VARNAS, tu pasión y tus habilidades, y sirves con base en él, se convierte en tu DARMA. 1. Pon a prueba tu DARMA Un test de personalidad védica te ayudará a empezar a ver tu VARNA, pero como el horóscopo, no puede decirte qué va a pasar mañana. De ti depende probar esos VARNAS en el mundo real indagando y experimentando. Si tu VARNA es el líder, prueba a asumir ese rol en el trabajo u organizando una fiesta de cumpleaños. ¿Disfrutas realmente del proceso? Piensa en el nivel de conciencia que tenemos cuando comemos algo. Enseguida reflexionamos y decimos si nos gusta y no nos costaría puntuarlo del 1 al 10 si nos lo pidiesen. Es más, puede que al día siguiente opinásemos distinto. Mediante la reflexión, tanto inmediata como a largo plazo, nos formamos opiniones matizadas sobre si deseamos de ese alimento que ese alimento sea parte de nuestra dieta habitual. Todos hacemos eso con la comida, cuando salimos del cine, y algunos en Yelp. Pero no se nos ocurre evaluar la compatibilidad y el gusto por cómo empleamos el tiempo. Cuando nos acostumbramos a identificar lo que nos empodera, nos comprendemos mejor a nosotros mismos y lo que deseamos en la vida. Eso es exactamente lo que vamos a hacer para entender más claramente nuestro VARNA. La primera pregunta y la más crítica cuando estudias tu VARNA es la siguiente. ¿Me ha gustado el proceso? Evalúa la descripción de tu VARNA de acuerdo con tu experiencia para determinar lo que te agrada de él. En lugar de decir, me gusta hacer fotos, busca la raíz. ¿Te gusta ayudar a las familias a preparar una tarjeta de navidad de la que se sientan orgullosos? ¿Te gusta documentar las luchas del ser humano u otras situaciones importantes para fomentar el cambio? ¿O te gustan los aspectos técnicos de la iluminación, el enfoque y el revelado? Durante mi estancia con los monjes, cada vez que contemplábamos una actividad o un ejercicio de reflexión como lo de este libro, nos hacíamos preguntas. ¿Qué me ha gustado de eso? ¿Se me da bien? ¿Quiero leer y aprender de ello y dedicarle tiempo? ¿Estoy motivado para mejorar? ¿Qué me ha hecho sentir cómodo o incómodo? ¿Si me he sentido incómodo, ha sido de forma positiva o negativa? Esa conciencia nos proporciona una visión mucho más matizada de donde nos sentimos realizados. En lugar de remitirnos a un camino único, esa conciencia nos abre formas nuevas de poner en práctica nuestras pasiones. Abraza tu Dharma La cabeza puede intentar convencernos de que siempre tomamos las mejores decisiones, pero el auténtico carácter, nuestras pasiones y nuestro propósito no se encuentra en ella, sino en el corazón. De hecho, la cabeza a menudo se interpone en las pasiones. He aquí algunas de las excusas a las que recurrimos para cerrar la mente. Soy demasiado mayor para abrir mi propio negocio. Sería una irresponsabilidad por mi parte hacer ese cambio. No puedo permitírmelo. Eso ya lo sé. Siempre lo he hecho así. Eso no me va a servir. No tengo tiempo. Creencias pasadas, falsas o engaños se cuelan y obstaculizan nuestros progresos. Los miedos nos impiden probar cosas novedosas. El ego se opone a que aprendamos información nueva y nos abramos al crecimiento. Y nadie tiene nunca tiempo para cambiar. Pero cuando abrazas tu Dharma, se obran milagros. ¡Gracias!